¡Gloria! 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 ¡A Jesucristo el bendito! ¡A la tierra! ¡A su gran amor! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Angeles santos del cielo! ¡A su nombre brinda el eterno olor! ¡Nuestra amor! ¡El descendió del cielo! ¡Con el fin de ser nuestro Salvador! ¡Gloria! 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 ¡Se canta! al bendito, Cristo el Redentor. Gloria, gloria a Jesús Cristo el bendito, por nosotros el sol la cruz caldó. Somos salvos por su bondad infinita, del pecado Cristo nos libertó. Alabante, pobre amor tan grande, que nos brinda ese que mostró. Gloria, gloria, con solos días se cantan, al bendito, Cristo el Redentor.